Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenida a su clase virtual de DHI, Desarrollo Humano Integral. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Propiciar en los estudiantes la interiorización de valores que faciliten la convivencia y el crecimiento personal, posibilitando su proyección en el hogar y en la sociedad. Y es así que lo vamos a hacer a través de los valores, de nuestros valores morales. Y el día de hoy veremos y recordaremos lo que es como definición valores. Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquellos que consideramos correctos. Las virtudes o valores, también llamados así, son la base para la formación humana. Los valores hay que estudiarlos a través de ejercicios de lectura y haciendo trabajo sobre ellos, pero también hay que llevarlos a la práctica. Es en nuestro hogar donde tenemos que aprender esos valores, pero podemos irlos recordando con el tiempo, durante toda nuestra etapa de vida. Pero recuerde que hay que no solamente tener el conocimiento, sino que practicarlo. Y el día de hoy estaremos viendo el valor de la paz. Y su símbolo siempre va a ser una paloma. ¿Y por qué es una paloma? Porque esto hace que sentamos armonía, tranquilidad, calma. Y les tengo un versículo bíblico. Y este está en Romanos capítulo 12, el verso 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Espero que se lo puedan aprender y no solo tener el conocimiento, sino que practicar. Así que nos están invitando que si es lo posible, y depende de nosotros, nosotros siempre queremos, valga la redundancia, que todos, todos cambien, que todos sean mejores. Pero aquí nos están invitando que nosotros seamos el cambio. Que nosotros vivamos en paz con los demás. La paz es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la violencia. Es un estado de calma, de serenidad, de tranquilidad, de saber, de entender, de escuchar a los demás. Es parecido, recuerda, la empatía, donde usted se puede poner en el lugar de otros. El diálogo es fundamental para esta armonía y aplicación de la paz. Recordemos, respetar los derechos de los demás. Así no se realizarán estos conflictos que terminan con este valor importante que es la paz. Dejar el egoísmo. Recuerden que la paz es la tranquilidad y la felicidad. El bien común. La paz, ¿por qué es importante? Es de gran importancia porque con ella podemos lograr un mundo mejor. Vivir en armonía y felicidad. Tenerla con nosotros mismos para poderla transmitir. En un momento en el cual hay algún conflicto. Porque la palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. Y recuerde que cuando usted está en paz, todo lo que va a sacar va a ser tranquilidad. Va a estar siempre en el diálogo. Como lo decía, recuerda Gandhi, que todo se hacía a través de la paz el diálogo. Hay que obrar bien en la vida. Hay que tener conciencia de la tranquilidad. La paz es lo más bello. Es importante que podamos tener en cuenta que cuán tranquilo te sientes cuando tú todo lo llevas a la vialidad, a la paz, a la tranquilidad. Este es un valor que hay que desarrollarlo día con día. Y aquí les tengo como siempre una pequeña fábula. Se llama Buscando la Paz. Había una vez un rey que ofreció un gran premio. Aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron, el rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubieron dos que le gustaron y él las escogió. Y tenía que quedar un solo ganador. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era espejo perfecto donde se reflejaban unas pláceas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenuentes nubes blancas. Todos quienes miraron, se reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso de cual caía un empestuoso aguacero de rayos y truenos. Montañas alrededor, abajo, parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontró un nido. Allí en medio de rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pájaro en su nido. Paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. Así es. ¿Sabes por qué? Explicó el rey. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo, duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de todo lo que suceda en tu alrededor, permaneces calmado dentro de tu corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Que tú marcas la diferencia. Como decía el versículo, que nosotros estemos en paz con los demás. Apliquemos lo aprendido a través de esta lectura. Tenemos estas preguntitas que hoy se las envié como guía del estudiante. Dibuja el símbolo de la paz y contesta lo siguiente. ¿Qué concurso propuso el rey? ¿Qué dos cuadros fueron los que les gustaron a él? ¿Cuál de los dos escogió y por qué? ¿Por qué eligió esta obra de arte en lugar de la otra? ¿Cómo tú definirías la paz? ¿Crees que vivimos en paz en todos los lugares del mundo? Y por último, este es reflexivo y personal. ¿Qué crees que podríamos mejorar en casa para vivir en paz? Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Y recordemos, en lo que más podamos, vivamos en paz con todos nuestros prójimos. Dios quiere que en lo que más podamos, vivamos en paz. Y más que para ellos, para nosotros. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.